Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre la triste decisión del presentador Raúl de Molina de despedirse de su amado público latino en los Estados Unidos y del programa El Gordo y la Flaca, que durante décadas ha conducido al lado de Lili Estefan. Pero esta decisión no fue una decisión a la ligera, pues Raúl de Molina sufre una grave enfermedad. Esta enfermedad ayudó al conductor a hacer conciencia sobre los cuidados de la salud y la forma de prevenir ciertos riesgos. Para Raúl de Molina, todo su calvario comenzó con un dolor de espalda. Tras varios estudios médicos, le informaron que tenía un tumor canceroso de gran tamaño en el riñón derecho. Se vivió aquí, y te voy a decir, esto para mí fue muy difícil, porque un día yo me aparezco con un... Esto sí me acuerdo como si fuera ahora. Me empieza un dolor en la espalda, porque tengo que aparecerme en el hospital un día. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, me hacen un MRI y me encuentran que tengo un tumor en el riñón derecho, donde nunca había estado enfermo, que es el tamaño de la cabeza de una persona. Un tumor gigante, contenido adentro del riñón. Y la mujer que está ahí me dice, oye, esto es muy peligroso, aunque a mí nada más me tenían que sacar el tumor. De verdad que yo pensé que no sabía cómo iba a ser esto, si yo me iba a morir o no. ¿Pensaste que te ibas a morir? Pensé que iba a morir, claro que sí. ¿En serio? Esto me lo diagnosticaron y no me operaron hasta 4 meses después. Te voy a decir una cosa, en el mes de febrero, creo que fue un día después del día de los enamorados, al otro día me iban a operar y yo estaba aquí en el programa ese día antes. Mi mamá falleció de cáncer a los 75 años, y fue muy duro para mí, porque era la persona que siempre me aconsejó y que siempre estaba al lado mío. Muchas veces yo estoy de viaje y todavía piso ahí. Voy a llamar a mi mamá. ¿Quieres decir una cosa? El día que mi mamá murió, yo la fui a ver al hospital, pero estoy con ella en el cuarto y me dice ella que no podía, estaba mal ya, muy, muy mal. Me dice, no, ve para la casa, ven a verme mañana y todo eso. Y yo creo que ella sabía que iba a fallecer esa noche. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Su esposa Millie estaba desconsolada. El conductor pensaba en su hija mía. Toda esta situación tan complicada hundió al conductor y a su esposa en una profunda depresión. No hallaban qué hacer, trataron de todas las maneras de estar lo más tranquilos posibles, pero la ansiedad y la tristeza les estaban ganando la batalla. Era algo inesperado, relató Raúl, como la mayoría de la gente que le dicen que tiene cáncer. Como era de esperarse, el gordo de Molina fue a ver un especialista y este le devolvió la tranquilidad y la salud. Le dijo, tienes un tumor grande que se puede operar. No tienes nada de qué preocuparte, por favor, tranquilo. No te preocupes, hago esto cinco días a la semana y todo va a salir bien. El conductor contó que estas palabras del médico le hicieron un gran favor para él recuperar la seguridad y la confianza en sí mismo de salir bien. Esta historia ha quedado atrás porque este médico, con la ayuda de sus especialistas y por supuesto también con la fe en Dios, ayudó a Raúl de Molina con la operación y a que superara el cáncer. Sin embargo, esto es una lección para que las personas cuiden de su salud y sus riñones y el famoso quiere hacer conciencia al respecto. Uno de cada tres adultos en los Estados Unidos o el 33% de las personas están en riesgo de enfermedad renal y la mayoría ni siquiera lo saben. Si eres hispano, tu riesgo en esta enfermedad puede ser incluso mayor. Por eso es que preguntamos, ¿eres parte del 33%? La respuesta puede salvar tu vida. Él inauguró una página web donde las personas pueden informarse acerca de esta enfermedad y cómo ayudarlos. Pues recientemente se supo que Raúl de Molina, más conocido como El Gordo, que actualmente tiene 64 años, se tomaría un tiempo fuera de las cámaras para recuperar completamente su salud. A pesar de que ya ha pasado algún tiempo de este terrible diagnóstico, él no se ha sentido bien últimamente. Aparte de esta enfermedad, supuesta y alegadamente sufre de otras complicaciones derivadas de su obesidad como diabetes y otro tipo de problemas cardiovasculares. Nuestro querido Gordo se agita muchísimo durante las presentaciones del programa, no puede estar de pie por mucho tiempo e incluso se ha sentido mal dentro del set de Univision, por el cual los ejecutivos se reunieron con él para darle unas largas vacaciones. Pero él dice que prefiere mejor retirarse y cuando en algún momento pueda sentirse bien del todo, regresar. Esto se suma a los problemas que también tuvo su compañera Lili Estefan, que gracias a Dios ya se encuentra bien. Pero ella tuvo que estar ausente del programa por una dermatitis y por unos problemas que tenía en el hígado. La flaca estuvo delicada de salud y hospitalizada. Cuando yo me empecé a sentir mal el martes, me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones. Yo soy doctor. Exacto, el doctor de Molina me dijo que tienes que ir al hospital. Y tienes que ir a este hospital que hay menos gente que en otro y te van a tratar bien en este hospital que no va a haber mucha gente. ¿Y qué hizo Lili Estefan? La mandé al hospital Doctor's Hospital en la ciudad de Coral Gables, la atendieron muy bien, ¿no? Súper bien, le mando besos. Y si no hubiera ido al hospital, ¿qué hubiera podido pasar? Ok, lo que he tenido es una bacteria, Raúl, que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones. So, thank you, mi gordo. Gracias, doctor de Molina, le salvé la vida a Lili. ¿Qué le puedo decir, señores? Oye, lo digo jugando, pero es en serio. Pero lo del gordo se trata de algo más complicado porque se trata de esta enfermedad bastante fuerte como lo es el cáncer. A través de las redes sociales, su equipo de managers comentó lo siguiente. A todos los queridos amigos y seguidores del programa El Gordo y la Flaca y del presentador cubano Raúl de Molina. Nuestro querido Raúl necesita ausentarse de las pantallas para centrarse en su hija y, por supuesto, también en su salud, que es lo que más nos importa. Raúl de Molina, aparte de ser un presentador, también tiene una faceta como empresario y me imagino que no va a descansar del todo porque se va a centrar en todo lo que es sus empresas fuera de la televisión. Sin duda es una noticia bastante triste para todas las que lo hemos visto en el show de El Gordo y la Flaca. Yo siento que sin El Gordo y el show no va a ser lo mismo, no tendría sentido porque, por supuesto, lo que le da el nombre al programa es El Gordo y la Flaca. Y yo considero que si faltan alguno de ellos dos, ya no sería lo mismo. Aparte todo el cariño que el público latino le tiene porque lo ha visto en sus hogares durante muchísimos años. Te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un me gusta.